Yo pensé con Vero que ahora podríamos hacer una exposición que voy a tratar de centrar en unos 35-40 minutos para no extenderme demasiado, presentándoles algunos de los puntos, vamos tratando de presentar el ILVAN, la plataforma de comprensión desde la que estoy tratando de entender los procesos en América Latina. Y en general, explicar y poner a discusión esta idea de que se puede pensar desde la producción y la reproducción de lo común. Entonces, primero quiero exponer desde dónde hablo. Y lo que quiero hacer, busco una manera de establecer una forma de nombrar lo que ha ocurrido a partir de la ola de luchas, rebeliones, movilizaciones que sacudieron, digamos, el continente, Argentina, pero también Bolivia, pero también el Ecuador, pero también otros lugares. Busco nombrarlo. No tanto para describirlo, sino para buscar el conjunto de posibilidades de transformación de las relaciones sociales que se anidaban en el despliegue más intenso de la lucha. Es decir, me adheriría, digamos, en términos más generales a una tradición crítica que abreva grandemente de Bloch en el principio Esperanza, donde no estamos tratando de pensar lo que hay, sino lo que puede haber. Y en ese sentido, puede ser que la presentación que yo haga necesite o peque de abstracta, porque para poder dar cuenta de esto que creo yo que puede haber, por un lado, tengo que recordar aspectos de lo que pasó, proponerles una clave de interpretación y después sugerir estas posibilidades que yo veo anidadas en esos momentos duros de la lucha. Bueno, yo interpreto y en general he tratado de entender, he escrito varias cosas, en fin, el conjunto de luchas que se desparramaron por América Latina desde, digamos, el 19-20 de diciembre de 2001 aquí como uno de los momentos de las luchas de piqueteras previas, etc. Pero también las luchas que una y otra vez se presentaron sacudiendo Bolivia en sus diferentes geografías, en el Valle, en el Altiplano, etc. O esfuerzos sistemáticos en el Ecuador, o pequeñas luchas, unas más interesantes, otras menos, que se dieron en México, en fin. Las trato de comprender en una clave negativa, y ahí con una perspectiva crítica, comprendiéndolas como despliegue de capacidad de veto, de capacidad social de veto. Es decir, yo trabajo en la Universidad de Puebla, trabajo en la misma universidad, digamos, de una figura que puede ser, quizá les puede sonar más conocida, de John Holloway, y entonces trato, en diálogo con él, aunque distanciándome en muchas cosas, de siempre partir de este despliegue de la negatividad. Entonces, entiendo como capacidad social de veto, esta energía múltiple que se expresa de muy diferentes maneras, por colectivos heterogéneos, polifónicos, contradictorios a veces, que sin embargo, en algún momento, logran establecer grandes nos, grandes vetos sociales a tipos de política, a programas, a proyectos, que se están planteando como destino inexorable de la reconfiguración del mundo, generalmente muy funcionales a la acumulación ampliada de capital en alguna versión. Bueno, ese es mi punto de partida. Y después, en mi beta, digamos, más militante, estoy explicando un poco por qué pienso como pienso, hay un punto duro que siempre ha estado allí, y ha estado allí durante el siglo XX, y ha estado allí ahora, está allí ahora, que es el punto del programa político de las luchas, el punto del horizonte político. En particular, yo me hago la siguiente pregunta, que es, ¿dónde se funda ese programa político? Es decir, ¿dónde está el fundamento de ese programa político? Y ahí recupero a Marx, de una manera totalmente canónica, al Marx de la guerra civil en Francia, planteando que es en la lucha misma donde se alumbra lo que puede haber, donde se alumbra lo que puede ser conseguido, en esos propósitos que de manera contradictoria, a veces confusa, a veces tensa, genera la sociedad en sus momentos más audaces, en sus momentos de reapropiación de su capacidad de intervención pública, de su presencia, en esos momentos quedan alumbrados los aspectos más significativos de lo que ha de buscarse. De, en otra clave puede entenderse esto, más glojeana, como es el momento de la expresión del deseo, digamos, anidado más íntimamente en las entrañas de lo social. Se expresa, se exhibe aquello que se anhela modificar. Entonces, esta cuestión del programa o del horizonte político, para decirlo en otra clave, no creo que esté fundada en una comprensión positivista plena que pueda medirse a partir de la precisión de las descripciones de lo que existe, aunque se tiene que nutrir de ella, por supuesto, sino que tiene que fundarse en el sentido fuerte, en el sentido, digamos, matemático, de fundarse, asentarse, agarrar inteligibilidad, en eso que fue producido como deseo desplegado en los momentos más álgidos de lucha. Ese es mi piso, digamos, de comprensión de lo real. Y de ahí, lo que yo vi en Bolivia, lo que creo haber sentido, lo que he trabajado sistemáticamente, lo que, digamos, sigue nutriendo aspectos de esta propuesta que les hago, es que yo creo que en esos momentos, en particular en Bolivia, pero también en México, en momentos, pero también en el Ecuador, pero también en Guatemala, no sé si acá, les pregunto, se visibilizó un horizonte de la política de lo común con dos contenidos. Y el horizonte de la política de lo común con dos contenidos esenciales y fundamentales tiene que ver con dos asuntos. El primero es que planteó claramente la temática de la reapropiación social de la riqueza material. Es decir, fue un programa desprivatizador, si queremos leer en la clave de la política más cercana, disputar quién gestiona y quién lucra con el agua, disputar quién gestiona y quién lucra y quién usufructúa los hidrocarburos, disputar quién lucra y quién usufructúa la tierra. Es decir, era una disputa por riqueza material y por reapropiación social de riqueza material. Ese es un punto que a mí me parece muy importante no olvidar. Y la otra clave, que yo creo que es el otro contenido fuerte de este horizonte de la política de lo común, consistía en volver ineficaz una forma de poder estatal, una forma liberal del poder estatal. Y aquí, un pequeño dato. A esta idea de la forma liberal del poder estatal, más allá de toda la discusión clásica acerca de la estructuración liberal, de las formas estatales, etcétera, a lo que yo le doy más énfasis es al rasgo delegativo, delegativo de la articulación política. Es decir, no le doy tanta importancia o tanto énfasis al asunto representativo, sino al asunto delegativo. Y me quiero centrar en este argumento. La política comunitaria que he conocido más íntimamente, porque he sido parte durante unos años de una lucha desplegada desde comunidades indígenas, tiene una práctica de representación bastante organizada. Y ahora he vuelto a reconocer ese tipo de práctica en otros pueblos indígenas, por ejemplo en Guatemala, por ejemplo en México, sin embargo, lo que no cede, lo que no cede esa política hecha desde otro tipo, otra clase de entramados comunitarios, es la delegación. No hipoteca su capacidad de intervenir en el asunto público. Esa la mantiene. Es decir, pone un representante, pero lo agarra. Y lo agarra bajo diferentes maneras. Ese sería, digamos, el contenido, dicho en otras palabras, de esa consigna zapatista bastante interesante y bastante difícil de entender, que es el mandar obedeciendo. Es decir, necesitamos una autoridad. Necesitamos a veces un representante, pero la cosa es que este representante no se convierte en un mandante. Y la bisagra que nos lleva desde la representación hacia el mando, a mi juicio, es la delegación. La delegación, que es el primer punto de cualquier constitución liberal. Piensen en cualquier constitución republicana. El pueblo es el titular de la soberanía, pero no manda ni delibera, sino a través de sus legítimos representantes. Es decir, establece el titular de la soberanía, pero establece los términos plenos de la delegación. Es decir, establece no solo la representación, sino la delegación como fundamento de la estructuración de un mando político. Ese es el, a mi juicio, hilo central de una forma liberal de lo político. Esa es la que yo creo que fue impugnada de diferentes maneras. Entonces, vuelvo a sintetizar. En las luchas de la década pasada, en sus momentos más álgidos, se planteó un contenido orientado por la reapropiación social de riqueza material al tiempo que se planteaba un camino posible de transformación política que se proponía erosionar las formas liberales de lo político para dar paso a otras. Es lo que yo creo que pasó. En fin, entonces, en este hecho de nombrar, hago la primera parte, el primer cierre de las ideas que quiero compartir con ustedes. Ahora bien, entonces, me da la impresión a mí que en esos momentos álgidos, cuando aquí se lee a veces en clave el colapso de lo político, el colapso de lo partidario, el desborde de la trama de representación, en fin, se lee en una serie de claves. En Bolivia lo leímos claramente como el desfondamiento de la representación política por la vía de la mediación partidaria, y así creo que estaba, aunque se reconstruye a través de eso también. Yo creo que en esos momentos se abrió una posibilidad de reconfiguración social y política en otra clave. Y aquí va el comienzo del desgranamiento de la idea que quiero compartir esta noche. Creo que en algunos lugares, no lo sé si eso era el caso de la Argentina, era el caso de Bolivia, ese no tengo duda, es hasta cierto punto un caso que está brotando en Guatemala, de manera muy interesante, después podemos conversar eso, era el paso de una crítica política, una crítica práctica, a la noción de república como articulación del todo social, a algo que provisionalmente voy a proponer que le llamemos res común, cosa común, cosa común, cosa común. Y voy a leer un par de parrafitos sobre esto de la res común para no tenerme que ir más... Es acá. Es acá. Al trastocarse o romperse profundamente la normalidad de la acumulación del capital en aquellos momentos, junto a la ruptura de la disposición colectiva a la obediencia y acatamiento de la norma ajena, se abrió la posibilidad de reorganización profunda del cuerpo social sobre la base de la reinvención, reconfiguración de modos distintos de lo político. Si uno de los artefactos políticos contemporáneos por antonomasia es la república, la res pública, entendida como el lugar de los asuntos públicos, es decir, universales y abarcativos que incumben y competen a todos quienes componen un cuerpo nacional asociado a formas de instauración legal del mando y dirección, durante los años de lucha se divisó la posibilidad de reconfiguración de tal acuerpamiento en algo que por contraste y para fines de distinción propongo nombrar res común. Los rasgos principales de esta res común creada, anhelada y sugerida en cada sucesivo asalto contra el orden estatal del capital consistieron en establecer aquello que debe ser reapropiado colectivamente y al mismo tiempo inhibir el orden de mando centralizador que habilita el monopolio de decisiones y la institución no deliberada de procedimientos, de tal forma que los términos de la gestión, de lo reapropiado y por lo mismo la capacidad de decidir sobre asuntos generales que a todos incumben porque a todos afectan, adquiriera una calidad maleable, fluida. Es decir, la res común no la puedo presentar como un modelo, sino que tengo que presentarla en una clave fluida, entonces tengo que presentarla y analizarla como un camino. Y aquí uso una distinción que está muy presente en la discusión, digamos, sobre el sumacamaña, sobre el sumacausai, sobre el buen vivir en los países donde eso se está discutiendo y la clave de la discusión sobre el sumacamaña es básicamente esta pregunta, ¿es modelo o es camino? Hay quienes decimos que es camino, hay quienes dicen o plantean que es modelo. Y fíjense lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que tenemos que tener una totalización que organice el conjunto de lo político o tenemos que seguir pensando y entendiendo claves para que la lucha pueda seguir transformando. Bueno, yo honestamente lo creo en esa clave y creo que eso es lo que quedó planteado en esos momentos de la lucha. Bueno, entonces yo ahora voy a plantearles lo que sé de este camino de construcción de res común. Es decir, no les puedo plantear un modelo, pero sí puedo presentarles o compartirles lo que sé acerca de su construcción, lo que creo que he visto y lo que he interpretado. Bueno, la primera cosa que a mí me parece es que este camino de construcción de res común nos obliga a subvertir la distinción privado-público. Y esto parece como muy, muy, o puede parecer demasiado extraño, pero voy a plantear por qué. Porque esta decisión privado-público deja fuera algo que es muy importante, que es todo el mundo, todo el ámbito social, donde se generalizan y se recrean las tramas profundas de producción y reproducción de la vida, de la vida incluida la procreación de la vida. Es decir, la distinción privado-público, si uno comienza a pensar ahí, nos obliga inmediatamente a ligarnos a otro par de pensamiento que es mercado y Estado. El ámbito de lo privado es el ámbito del mercado, el ámbito de lo público es el ámbito del Estado. Y ahí a estar una y otra vez planteándonos la discusión. Bueno, esta idea de la construcción y la producción de la res común como camino y no como modelo y del aliento de la lucha sistemática y de su apertura reiterada, habilita desde mi perspectiva una política no Estado-céntrica y entonces tiene que buscar el lugar desde el cual enunciar. Y el lugar desde el cual enunciar es justamente ese lugar, esta esfera, ese ámbito de la producción y reproducción de lo común, de la vida material, perdón, que puede tendencialmente ser común y que es lo que Hegel, yo lo decía ayer en algún programa de radio al que un compañero me invitó, yo le decía, es justamente el ámbito que Hegel en la filosofía del derecho dice que no es interesante. Él va a decir, cuando va a filosofar sobre el derecho moderno, sobre el derecho de la modernidad, sobre el derecho liberal, Hegel, un gran pensador que además está pensando la revolución y su novedad, está pensando el mundo que se abre en el siglo XVIII. Entonces él dice, el mundo de la reproducción social natural es la esfera que no nos interesa y lo único que vamos a poner en este terreno es quién va a transmitir la nacionalidad. Eso es quizá lo interesante, es decir, cómo se va a definir la adscripción a un Estado, si el padre es de un lugar, si la madre es de un lugar, etc. Eso es lo que es relevante para fines del derecho. Lo demás, allá se lo hay, abuelos. Bueno, es justamente desde ahí, desde donde a mí me parece que podemos pensar una política y poder algo así como sacudir los conceptos que a mi juicio nos atrapan para poder irnos dotando e irnos produciendo un mundo mucho más satisfactorio. Entonces, esta distinción público-privado no puede ser el punto de partida. El punto de partida son estas variopintas, tramas para la reproducción de la vida y de qué estoy hablando. A ver, estoy hablando de tramas familiares, estoy hablando de redes de vecindad, estoy hablando de ligas de paisanaje, estoy hablando de entramados de afinidad para la reproducción. Es decir, no estoy hablando ni única ni básicamente de acuerdo ideológico, de acuerdo en las ideas. Estoy hablando de práctica compartida para producir vida material. El ámbito social natural desborda, pues, una clave de interpretación política mercantil, pero creo que desborda también una clave de interpretación de lo político en clave estatal. Pero puede pararse frente a ambas y tratar de establecer nuevas medidas. En ese sentido no hablo y no creo que la política de producción de lo común sea ni estadocéntrica ni mercadocéntrica. Es otra cosa. Y esto común, o esta política, sí propone también una distinción, porque no estamos hablando únicamente de esta especie de idea de lo comunitario, como una especie de fósiles premodernos que han seguido existiendo en algunos lugares donde el capital no los arrolló. No hablo de eso, o no hablo únicamente de eso. Creo que se produce común en donde se comparte trabajo y se definen colectivamente términos de usufructo. Es decir, estoy tratando de desanudar lo común de la clave de la propiedad. ¿Para qué? Para tratarlo de pensar en términos de una relación social. Así como el capital, pensado únicamente en la clave de la propiedad, es decir, dejando de lado muchos capítulos del marxismo más vital, del marxismo crítico más potente, fue entendido y colapsó en una comprensión simplemente de propiedad jurídica, que es falso, porque entonces cayó en el par, otra vez, capital-estado, capital-equiparación-mercado-capital-estado. Cuando Marx insistentemente planteaba la categoría capital y su comprensión como el entendimiento de una relación social, eso de alguna manera, tensamente y balbuceando, estoy tratando de hacer con lo común, tratarlo de pensar como una relación social. Para lo cual tengo que desanudarlo de la propiedad y tengo que darle un piso de despliegue. Y el piso de despliegue es que reproducimos la vida en medio de tramas, a veces plenamente sujetas por las relaciones mercantiles, pero no siempre. Y la mayor parte de quienes habitamos este mundo, incluso esta ciudad, quizá, como vimos esta mañana en la sala, no se reproduce la vida en términos plenamente mercantiles. Hay estos otros lugares donde se establecen fines colectivos, se despliega energía para llevarlos a cabo, para crearlos, y después se deliberan y se establecen en términos de su sufructo. Quizá, si vivimos y si somos ciudadanos plenamente urbanizados, estas cosas suenen a muy extraño. Y quizá, si somos, y con todo respeto, pero si somos varones, y sobre todo varones de cierta edad, esto suene demasiado raro. Pero si somos personas que no podemos vivir plenamente a partir de relaciones mercantiles, que tenemos que hacer asociaciones múltiples para garantizarnos y para bancarnos esa reproducción de la vida, y que entonces hacemos todo el tiempo juegos de reciprocidades, a veces satisfactorias, a veces no, con unos y con otros, para dotarnos de capacidad, de capacidad de hacer, de capacidad de estar. Entonces, sabemos o intuimos lo que es, o de qué estoy hablando cuando hablamos de esta producción y reproducción de lo común, basada en palabra que circula, fines claros que se establecen y términos de usufructo y sistemáticas negociaciones una y otra vez de esos términos del usufructo, de lo producido. Y eso, capacita, no empodera, capacita, permite, habilita. Da fuerza, pues. Bueno. Lo común, pues, es una forma de hacer que genera, creo yo, una forma de relación social. Una forma muy agredida, una forma muy agredida, una forma siempre, siempre en peligro de ser capturada. Y de ser capturada por lógicas delegativas o por lógicas expropiativas. Es decir, es fuerza que se produce allí, es capacidad que se produce allí, de esa manera, y que después, se habla mucho de esto, o se fagocita por el Estado, que va quitando pedazos de decisión sobre lo que se está haciendo, o por el capital que se nutre de esa energía, de ese hacer, y que llega en esta relación de despojo múltiple que vemos en muchos lugares y que no es solamente despojo de riqueza natural que fuera común, sino también términos de despojo de esta energía vital productiva, plenamente productiva. Bueno. Por eso, hablar de lo común nos lleva a hablar de producción de lo común. Otra vez, yo quiero desligar la cuestión de lo común de la cuestión de cosas. Es decir, hay cosas comunes. Muchos bosques de la zona alta de Guatemala siguen siendo bosques comunitarios. Hay títulos comunitarios de esos bosques. Muchas cosas siguen siendo comunes en el mundo. Y hay toda una teoría y toda una discusión acerca de los bienes comunes, que es muy enriquecedora. Mi propuesta es, además de entender eso, defenderlo, etcétera, etcétera, estudiar su despojo, o los términos de su despojo, ponerse a ello, etcétera, entender también que eso no está dado. Eso no está dado. La naturaleza no es algo inerte, que hay, que como si, como si nomás ahí estuviera porque sí. No es así. Se produce común. Incluso los bienes naturales son producidos. Y a mí me gustaría mucho poder compartir con ustedes, por ejemplo, en estas comunidades forestales de Guatemala, cómo hablan de que producen el bosque. O cómo los mapuches, aquí vecinos, hablan de que dejaron de poder producir bosque. Ellos, cuando otro tipo de bosque se les llegó a encimar a su anterior bosque producido. Pero no es lo dado, no es una cuestión sobre la materia meramente, es un choque entre lógicas políticas, es una conflagración entre tipos, formas de relaciones sociales. Entonces, la producción de lo común se funda en unos otras. Y ahí va otra provocación. Se funda en unos otras y porque quiero plantearlo desde un nosotras. Y un nosotras que no quiere decir, estoy usando a propósito este juego que hay entre la distinción de la primera persona del plural en las lenguas latinas que pueden decir, en particular en castellano, que puede tener género, porque quiero resaltar el carácter y el carácter ligado a la reproducción, a la reproducción de la vida material. Y quiero plantear esta reproducción en su aspecto productivo, pero que en el momento en el que mira el aspecto productivo, no olvida el aspecto reproductivo. Y para no olvidar eso, le trato de dar énfasis con el recurso lingüístico que tengo a mano, que es hablar en femenino. Irme distanciando y poder expresar lo que quiero decir. Esta cuestión de la dificultad de expresar que hemos estado hablando. Entonces, y aquí ya voy a ir cerrando, ya es un poquito más de media hora. ¿Dónde está mi último pedazo? Ah, la idea de conversación. La idea de nosotras. Es decir, una figura de lo colectivo anclada en la garantía de la posibilidad de la reproducción material de la vida que abre nuestra capacidad de desear más allá de y contra la oferta múltiple de lo que existe como mercancía y como identidad. Un nosotras que nos abriga, nos da refugio, nos respalda, nos nutre. El nosotras que hereda, produce y reproduce lo común puede ser de muy distintas clases y asumir distintas formas. Sin embargo, en los momentos más enérgicos de la lucha, cuando el antagonismo social desplegado alumbra y permite percibir lo que históricamente queda oculto y es cotidianamente negado, entonces es posible explorar algunas de sus expresiones, de sus modos de estar y desplegarse, de sus casi infinitas y complejas variedades de producir y reproducir mundo. Esa energía desbordada del hacer, en los momentos de la lucha, lo que nos hace sentir lo que parecía olvidado, algo central de lo que una percibe intensamente en tales momentos de fuerza común, aunque dificultosamente logra volver inteligible como experiencia comunicable, es la dinámica más íntima de las conversaciones y acoplamientos recíprocos que habilitan esa fuerza, esa capacidad comúnmente producida. la dinámica de la producción y reproducción de lo común en términos cotidianos, a mi juicio y de manera tremendamente esquemática, ilvan a una lógica. El redescubrimiento y reproducción de un sentido de inclusión colectiva, muchas veces heredado, aunque siempre regenerado, es decir, a veces se hereda y los que están las tramas familiares, por ejemplo, uno está inscrito desde el comienzo en esas tramas familiares, pero tienen que ser reproducidas y regeneradas porque si no se disuelven y se regeneran a partir de la deliberación sistemática de propósitos y fines. ¿Quiénes y para qué producen qué? ¿Quiénes y para qué producen y redescubren o amplifican qué fin? que se afianza en la creación cuando es más amplio de mecanismos de emparejamiento que no de igualación. Es decir, cuando instituyen una medida que no está dada en base a la igualación pero que permite medir más o menos con quienes podemos tener acuerdo, es decir, emparejan, equilibran. Hay un estudio muy interesante que está trabajando una alumna mía por ejemplo sobre la producción de los sistemas de agua independientes en Cochabamba que son colectivos que en la parte urbana en Cochabamba ciudad se ocupan colectivamente de dotarse de agua y de garantizar el saneamiento y lo hacen a partir de estas conversaciones donde se establecen fines se determinan cuotas de trabajo emparejadas y se marcan términos de usufructo de aquello que vaya a ser producido. Esa lógica de la palabra que circula es la base de lo común y ahí la república y quiero ir empezando a cerrar con estos contrastes la república por la vía de esta instalación de mecanismos delegativos lo que empieza a armar es concentraciones monopolizadas de esta circulación de palabra. Si alguno de ustedes pudo leer una entrevista que ayer Berogago hizo favor de hacerme y que salió publicada en el página 12 yo hablo siempre o pienso siempre la relación entre los estados y las sociedades en sus momentos más vivos como una relación de taponamiento a veces se destaponan y a veces se retaponan ¿por qué? porque siempre es un juego entre estos hasta dónde y en qué medida se instauran estos mecanismos de delegación que son los pequeños grandes o chicos tapones y hay momentos en los de gran monopolio como fue en el momento liberal de los estados el momento que todavía vivimos en México por ejemplo donde el tapón es general y donde esa impotencia se siente de una manera bárbara y hay momentos en los que eso no está pasando así pero en fin lo veo yo como esta esta discusión esta disputa en términos de formas de relación social a partir de ese sentido de inclusión se instituyen también en la red común códigos de relación generalmente asentados en obligaciones generales hacia esa producción común y en dinámicas concretas de usufructo se recuperan y promulgan normas pero normas otra vez que son fluidas y que están al alcance de todos y teóricamente aunque siempre va a haber tensiones ahí adentro estamos hablando de modelo estamos hablando de camino acuérdense y por eso estoy tratando de diagramar una dinámica y finalmente se estabilizan maneras de regular conflictos internos y de lograr proponerse nuevos fines es decir una vez que algo que está produciendo común se estabiliza lo que hace creo yo es que se expande en ese sentido es una dinámica fuertemente acotada fuertemente acosada pero es una dinámica y es una lógica y es un modo de relación social vuelvo a insistir que nos habilita a pensar lo político y la política de manera no estadocéntrica y a mi juicio nos permite salirnos de dicotomías estériles entre autonomistas y estatalistas que al menos en México han llevado en parte al país a donde lo tienen donde estamos ahora pero esa es otra historia eso les contaría en otra ocasión pues esas son las ideas que estoy pensando pongo a su consideración y si te parece bien ver o comenzamos a charlar gracias